Alguien me gusta, pero no puedo decirle Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Maldita traición que me hacen beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla DJ Drex Maldita traición que me hacen beber esta copa de odio De sangre y rencor, no quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón de Dios ni de nadie Y por más que yo beba y yo beba no logro calmarme Lo suficiente para yo olvidarte No hay trago que me haga sacarte de mi corazón No hay trago que te rogué, te rogué, te rogué, te rogué, te rogué, te rogué Debo hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te rogué, te rogué, te rogué, te rogué, te rogué Te rogué, te rogué, te rogué, te rogué Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error Te diré que me perdones No te arrodilles No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas y no le importó Ahora que sufra Ay, 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 ay Yo lo amo Y hasta más que a mi propia vida No sufras Yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida Ya no me lo esperaba No seas tonta Que a ti y a mi Nos engañaban Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores DJ Drex Que porque sea bonito Buen amante Y para o no crean Que de llorar Es verdad Que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo este contenta Lo que tengo es perraquera Y para eso soy mucha mujer Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y me aguante Lo rezabe a su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra Para llorar Para llorar por un huevo Este amor En el momento En el momento que nos faltamos Como respeto Y nos equivocamos Tú y yo Y los dos quemamos La pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Por que nos costaba Por que nos costaba tanto Solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Si los dos fallamos Mi cuerpo Que ya no duela Más Mi pecho Como una droga Mi corazón Tus besos Van recorriendo Por mi cuerpo Quise olvidarte Aquí bebiendo Y así arrancarme Tu veneno Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duelan Tus recuerdos Voy a arrancar Y echar los dedos Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duela Más mi pecho Voy a arrancarme Tu veneno Lejos de ti Te recibí el corazón Con toda el alma No me arrepiento A pesar de tu traición Al darme cuenta Al darme cuenta Que eres una tirana Me enamoré Y el destino Me engañó Habiendo tantas mujeres En el mundo Tenías que ser Tu mi única Desesperación Me diste el corazón Y me lo diste herido Otro amor Otro amor te engañó Y tu engañaste El mío Porque eres tan tirana Con el que sabe amarte Debías de matarme Para ya olvidarte Para ya olvidarte ¿Por qué tenías Que ser tan tirana? Tirana ya no más Mi pobre corazón Ya no te aguanta más Sírvalo Sírvalo Por tu amor He dejado mi mundo He perdido mi rumbo Lo he hecho todo por ti Por tu amor Mi destino no existe Mi futuro es incierto Y mi presente es dolor Por tu amor He llorado en mis noches He sufrido un infierno Simplemente por ti Tu traición Se clava muy dentro Muy dentro de mí Por tu amor Es que veo esta copa Y maldigo ese día En que te conocí Me cansé Me cansé De rogar De quererte Y de perdonar Te acostumbraste A tenerme A jugar conmigo Nada más Me cansé De rogar De quererte De quererte Y de perdonar Te acostumbraste A tenerme A jugar conmigo Nada más Ya para que sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos Piensa uno Ellas se van He convencido Que entre uno Más Las quieren Al final Terminan Pagándole a uno Más Le pagan Más Le pagan Más Al final Terminan Pagándole a uno Más Cuando lo ven a uno Más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar DJ Drex